La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad chicos, todo el mundo se interesará por esto La Iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas Solo busco información previa No registrará esto de ningún modo ni forma No Sabemos que ha mediado en demandas contra la Iglesia No puedo hablar de eso No hay ningún documento de esos acuerdos No Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención Te sientes muy especial ¿Cómo le dices que no a Dios? ¿Spotlight? ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Seguiré indagando Centrémonos en la institución Demostradme que las decisiones procedían de arriba Intento silenciar a todo el que quiera hablar Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales El 6% son 90 sacerdotes Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría Quizá lo sabe Va a darme sus nombres Y los nombres de las víctimas ¿Me está amenazando? Yo a ti, a mi trabajo Sí, usted y todos los demás Estoy aquí porque esto me importa Contaremos la noticia y lo contaremos bien Espero que esto quede entre nosotros Hasta que nos pongamos de acuerdo ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias Una sobre el clero degenerado Y otra sobre un puñado de abogados Que convirtieron el maltrato infantil En una pequeña industria ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos No estoy loco Lo controlan todo No es solo en Boston Es en todo el país En todo el mundo Lo sabían Y dejaron que ocurriera Podías haber sido tú Podía haber sido yo O cualquiera de nosotros